Fue a través de las redes sociales que Harry Bastián, un niño de 7 años de edad originario de Apatzingán, Michoacán, se hizo viral tras ser víctima de un robo cuando se encontraba en un puesto del mercado Ignacio López Rayón. En las imágenes que fueron difundidas, se ve como el niño deja un billete de 50 pesos encima de la fruta para escoger limones que le había encargado su papá. Sin embargo, no contó con la astucia de la llamada Lady Rata, quien sin el menor empacho guardó el billete en su bolsa. Tras este hecho, la indignación de la ciudadanía no se hizo esperar, ni mucho menos la respuesta de los ciudadanos para ayudar al pequeño. El empresario de Tierra Caliente Juan Cervantes Armando Vargas, dueño de Wings, un restaurante de alitas, regaló a Harry y a su familia una charola de comida para que fuera más fácil digerir el trago amargo y reivindicar la imagen de los ciudadanos de Apatzingán. El padre del menor, Gerardo Vélez Aguilar, quien es comerciante del mercado, señaló que no sabía lo sucedido hasta que el video se hizo viral y afirmó que la señora molesta lo buscó para regresarles el dinero. Harry Bastián es el tercer hijo de una familia integrada por siete personas y actualmente cursa el segundo año de primaria. Miguel García Tinoco, NotiVideo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!